... ...científica y tecnológica del país. Reiteramos la información para quienes se conectan a esta hora con las pantallas de venezolana de televisión. Asiste el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al Teatro Teresa Carreño para realizar la entrega de los premios nacionales de ciencia, tecnología e innovación como máximo reconocimiento que se otorga a quienes se destacan en el campo de la ciencia, la tecnología, la innovación del país y además tributan de forma invaluable a la resolución de problemas sociales y productivos de la población venezolana. Estos premios recordemos que fueron creados por el comandante Hugo Chávez. ...y fueron recibidos en la sala José Félix Rivas del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias. 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 Asiste a esta hora el jefe de Estado a los premios nacionales que recordemos fueron creados por el comandante Hugo Chávez con el objetivo de promover, apoyar y valorar todos aquellos aportes dirigidos a la generación y aplicación de conocimientos en el país tomando en consideración la profundidad, el significado y la trascendencia social y transformadora de sus proyectos. El jefe de Estado se encuentra en compañía de la primera combatiente Cilia Flores, comparten a esta hora con parte del público que se encuentra presente acá en el Teatro Teresa Carreño con los galardonados, con los asistentes quienes el día de hoy comparten estos premios nacionales creados en el año 2001. Asimismo son 165 postulaciones distribuidas en 21 estados del país, 7 entidades galardonadas, 12 en Miranda, 8 en el Distrito Capital, 3 en Mérida, 3 en el Estado Aragua, en Huarico, 1, Lara y Sucre. También una persona galardonada en estos premios nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021. 133 participantes de los que el 39% fueron mujeres. Esta es la décima séptima edición de los premios nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación. Asiste el jefe de Estado además en compañía de la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, así como también la ministra del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación. A esta hora el jefe de Estado saluda a todos los presentes que se encuentran acá en el Teatro Teresa Carreño. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este acto de entrega de Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación en su décima séptima edición año 2021. Daremos inicio con las palabras de la doctora Gabriela Jiménez Ramírez, ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología. Buenas tardes, señor presidente, vicepresidenta Delcy Rodríguez, compañeros, ministros, hermanos venezolanos, científicas, científicas, innovadores, trabajadores y trabajadoras de la ciencia. Pueblo de Venezuela, nos encontramos hoy celebrando los Premios Nacionales de Ciencia y Tecnología e Innovación. Hace 20 años el comandante Chávez creaba esta experiencia con el fin de enaltecer la ciencia como proceso social, la ciencia como un arte, la ciencia como un querer hacer y transformar la realidad. Pero sobre todo para reconocer el trabajo de cada uno de los venezolanos y venezolanas que desde el conocimiento y los saberes suman para la construcción de bienestar colectivo y bienestar común. Como hemos llegado hoy a los Premios Nacionales de Ciencia y Tecnología después de 20 años con un Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, con un Consejo Científico Presidencial, con un Consejo Científico Militar, con las instancias del Poder Popular, con los centros de investigación, con las academias y universidades, con las escuelas y el semillero científico. Pero sobre todo con venezolanas y venezolanos que creen en que la ciencia es una herramienta para la construcción de felicidad y de bienestar. Es una herramienta para la construcción y consolidación de la soberanía y es una herramienta definitiva para la construcción de la felicidad suprema. En esto, en este premio, este año hubo 200 postulaciones de trabajadoras y trabajadores de la ciencia, investigadores e innovadores, comunidades, empresas, sector público y privado. En el 2017 tuvimos 37 postulaciones. En la tarea científica ha aumentado, pero sobre todo ha visto hacia adentro. Está viendo las calles, las comunidades, nuestros barrios, nuestros hospitales y entiende el efecto de las medidas coercitivas sobre nuestro pueblo. Y entiende que para nosotros es sacro el bienestar del pueblo venezolano. Por eso, en la galería de los proyectos de investigación que tienen aquí hoy presentes, podemos mostrar el kit para diagnóstico de cáncer de mama. La recuperación de la semilla... El rescate, la conservación y multiplicación de la semilla guanape, que fue el trabajo... Que fue el trabajo de un luchador campesino que hoy físicamente no se encuentra con nosotros, el compañero Pablo Characo. Pero que dejó su labor y su hacer como parte del proceso de consolidación de la semilla guanape como semilla formal para el pueblo venezolano. Soberanía agroalimentaria. También tenemos experiencias en la consolidación de equipos tecnológicos que nos permitan sustituir importaciones, señor presidente. Una tarea que nos ha asignado en el polo científico-tecnológico en materia de telecomunicaciones. Las mangas y el desarrollo de partes y piezas que nos permitan avanzar en masificar la tecnología y la información para el pueblo venezolano. Una alianza que se hace con la empresa privada. Experiencias que tienen que ver con innovación popular y desarrollo de mecanismos para el estudio de la microscopía y laboratorios de diagnóstico. La recuperación de equipos médicos en la callapa heroica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esa experiencia hoy nos ha permitido recuperar equipos médicos en el orden de 15 millones de euros. No hay sanción que pueda con el pueblo haciendo ciencia. La experiencia de la robótica en los jóvenes del semillero científico y la agencia bolivariana de actividades espaciales. Y la experiencia de la producción de antivenenos utilizando plataformas tecnológicas más económicas como la IGY, que es una experiencia del Estado Falcón. Y no puede faltar, por supuesto, la ciencia para la defensa, la ciencia para salvaguardar nuestra patria. Entonces, presidente, de estos 200 trabajos postulados, que suman más de mil personas en Venezuela, 40 investigadores a nivel nacional, fueron parte del jurado. Y hoy tenemos el orgullo, el placer de enaltecer el trabajo de venezolanas y venezolanos que construyen bienestar desde el ejercicio de la ciencia. A ustedes nuestro mayor respeto, pero sobre todo nuestro compromiso. Y parafraseando a César Rengifo, somos el todo y la nada si se piensa en la vida, pero somos el todo y la nada si pensamos en vencer. Felicidades, compañeros y hermanos. Entrega del Premio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y la doctora Gabriela Quimérez Ramírez, ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología. Premio Nacional de Ciencia y Tecnología, mención, amplia trayectoria. Recibe Gustavo Benahín Atías. Científico e investigador con una experiencia de aproximadamente 25 años en el campo de las bombas de calcio de la membrana plasmática parasitaria. Recibe José Eduardo Cardier Montalvo, científico en el uso de células madres en modelos experimentales de enfermedades que han desarrollado aplicaciones terapéuticas para la regeneración en pacientes con pseudoartrosis, regeneración del cartílago, regeneración de piel en úlceras de origen vascular y regeneración de piel en quemaduras. ¿Han sido 200 postulaciones entre el sector público y privado? El laboratorio de química computaracional del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, recibe Fernando Ruet Galvis. Por su destacada y continua actividad durante 30 años, la experiencia ganada en el modelado de estructuras y procesos químicos que le han permitido trascender hacia otras especialidades. Mención honorífica al Instituto de Investigaciones Metalúrgicas y de Materiales SIDOR recibe Gloria Basanta. Se destaca el trabajo y disposición que viene realizando esta empresa para dar beneficios tanto económicos como tecnológicos en beneficios de la producción nacional. Entre los proyectos mencionados, lo decía la ministra. Al mejor trabajo científico, tecnológico e innovación. Mención ciencias naturales. Recibe Margaret Gutiérrez, proyecto de inserción de cultivo de maíz amarillo guanape en el sistema formal de certificación de semilla en Venezuela. Se encuentra en... Mención ciencias exactas. Recibe Miguel Fernández. Efecto del sulfato de magnesio en las propiedades de las bicapas lipídicas oxidadas mediante dinámica molecular. Mención honorífica. Recibe Guillermo Centeno Bordones. Evaluación del lodo rojo de activado como catalizador heterogéneo en proceso de oxidación avanzada con radiación solar para la degradación de aguas agrias petroleras. Mención investigación tecnológica. Recibe Yarevi Gamboa. Desarrollo de bajo costo para medición y eficiencia y desempeño de arreglos fotovoltaicos. Mención ciencias de la salud. Recibe Jaime Charis. Evaluación in vitro y eficacia en vivo en derivados de etinsulfanil nitroimidazol contra la lesmenazas y la brasileña y lesmania mexicana. Mención honorífica. Recibe Olga Wittig. Terapias de curación de quemaduras profundas de piel mediante el traspante de células estomacales mesenquiales halogénicas. Mención ciencias sociales. Recibe Nancy Escalante. Proyecto arqueológico del campo de Carabobo. Sí, 200 postulaciones entre el sector público y privado. Lo ha mencionado la ministra. Entre los proyectos más importantes se encuentra el kit para diagnóstico del cáncer de mama. El rescate además de la semilla guanape que fue un trabajo hecho por un luchador social que lamentablemente ya no está. Recibe Frangis Sarmiento. El hombre de barro. Vida y obra del maestro artesano Jesús Chucho Morillo. Evaluación de equipos tecnológicos para avanzar en importación. La experiencia con innovación popular. Y esa experiencia ha permitido recuperar además alrededor de 15 millones de euros. entre equipos médicos recuperados por la clase obrera. Así lo destacaba. La ministra Gabriela Jiménez comparte a esta hora el presidente Nicolás Maduro y entrega los premios nacionales de ciencia, tecnología y innovación. Presidente Raúl Casal. Colección Bicentenario Carabobo. Producción editorial que nace para inventar el recorrido intelectual de estos dos siglos de esfuerzos, luchas y realizaciones transcurridos. Desde el triunfo del pueblo en la batalla de Carabobo. Premio Nacional Alimentiva Tecnológica Popular Luis Zambrano. Recibe Rufino Lista Romero. Mención profesional. Desarrollo de un taladro para la perforación y el mantenimiento de pozos de aguas en territorios comunales. Mención autodidacta. Recibe Víctor Hernández. Creación de una plataforma de dispositivos IOT para la adquisición de datos, automatización y control de procesos industriales. Le entrega a esta hora la estatuilla que representa una figura emblemática sugerente de la Unión del Cuerpo Popular y se inspira en la fórmula matemática de la energía de Albert Einstein. Microcopio con aumento óptico o mayor a 5000X. Entre los ganadores podemos mencionar a Gustavo Jatías por su trabajo científico durante 25 años en el campo de las bombas de calcio de la membrana plasmática para citar y sus moduladores problemas de vital importancia para la comprensión de los mecanismos de invasión. Bruce Huerta Escobar. Dispositivo localizador satelital para seguimiento y rastreo de vehículos. Este vehículo se proyecta y se destaca por ser el primer dispositivo localizador satelital creado en Venezuela. También entra la mención de ciencias exactas del efecto de sulfato de magnesio en las propiedades de las vizcafas. Héroes y heroínas de la ciencia en pandemia. Mención ciencia al servicio del pueblo. Proyecto Tren Caracas recibe Carlos Axby. Liderizado por la clase obrera del Metro de Caracas para recuperar trenes de viaja a generación mediante labores de mantenimiento mayor producción nacional de partes. Grupo de investigación de antivenenos de la Universidad Francisco de Miranda recibe Adolfo Bremo. Personal técnico y profesional involucrado en el programa Cayapa Heroica recibe Carlelinés Gavidia. Por la recuperación de alrededor de dos mil equipos médicos vitales de centros de salud en tres años de trabajo y la capacitación para multiplicar esta iniciativa en todo el territorio. Se entrega el día de hoy al presidente Nicolás Maduro Moros la mención honorífica, terapias de curación de quemaduras profundas de piel mediante el trasplante de células estromales. Mención ciencia para la vida. Recibe Flor Pujol al equipo multidisciplinario de la Red de Vigilancia Genómica de Venezuela por su destacada actuación frente a la secuación del virus del COVID-19. Mención juventud científica recibe Franklin en odio claro, licenciado en bioanálisis, egresado de la Universidad Central de Venezuela, actualmente se desempeña como bioanalista encargado de diagnóstico de tuberculosis y diabóptico de microbacteriosis del laboratorio de tuberculosis. Recibe Soriusca Mayora, magíster en inmunología básica, coordinadora del laboratorio clínico del Instituto de Inmunología de la Universidad Central de Venezuela, doctor Nicolás Bianco. Entrega a esta hora el presidente Nicolás Maduro Moros los premios nacionales de ciencia, tecnología e innovación. La recibe Soriusca Mayora, una señora de 32 años de edad, magíster en inmunología básica. Douglas Alexander Silva Duarte, licenciado en biología, mención zoología, egresado de la Universidad Central de Venezuela, estuvo como biólogo del laboratorio de aislamiento viral del Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel. Realiza este reconocimiento al trabajo y al esfuerzo mostrado en la atención de la salud. A esta hora el presidente Nicolás Maduro Moros entrega los premios nacionales de ciencia, tecnología e innovación. Doctor Carlos Arrelo. Han sido más de 200 postulaciones que se recibieron por parte del sector público y privado. Recibe Teniento Julio Rodríguez Mendoza. A esta hora el presidente entrega también la participación. El reconocimiento, la participación militar como parte de estos premios nacionales de ciencia, tecnología e innovación. Esta estatuilla que representa una figura emblemática, sugerente de la unión del poder popular. Y se inspira en la fórmula matemática de la energía de Albert Einstein, la naturaleza física de la estatuilla, hecha a base de madera y de acero inoxidable. Es un cuerpo multidimensional con una base cúbica y la presencia de la bandera de Venezuela. La estatuilla sintetiza además la fusión entre el conocimiento científico y el poder popular. La licenciada Zoriuka Mayora, coordinadora del laboratorio clínico del Instituto de Inmunología de la Universidad Central de Venezuela, doctor Nicolás Bianco. Alrededor de 200 proyectos se recibieron, el 25% correspondieron a concursantes de la Gran Caracas y el 75% son de las regiones de Venezuela. Entre los estados con más postulaciones se destaca Miranda, Zulia, Aragua, Mérida y el Distrito Capital. Señor presidente, ministra Gabriela Jiménez, señora vicepresidenta del C. Rodríguez, compañeros galardonados y público en general. Ese es el modelo nuestro. Es mi deber y privilegio el día de hoy, en representación de todos quienes hemos sido galardonados, dar unas palabras de agradecimiento. Ante todo, debo agradecer este reconocimiento, el cual se manifiesta no sólo como el fruto del trabajo constante, sino también como una motivación. Una motivación para seguir trabajando, para contribuir desde la ciencia a nuestra nación. Agradezco a la ministra Gabriela Jiménez y a todo su equipo del CODECID y FONACID por apoyar la ciencia con los distintos financiamientos a los proyectos científicos que se han desarrollado, sobre todo en los últimos dos años. La crisis de la pandemia hizo que la ciencia cobrara vida, que la ciencia fuera otra vez un escenario de participación para todo el pueblo venezolano. A veces pensamos en la ciencia y nos imaginamos un laboratorio con tubos de ensayo y máquinas sofisticadas. Y para algunos de nosotros es así, los que usamos bata blanca. Pero también existe otro tipo de ciencia, y es la ciencia que desarrollamos diariamente. La ciencia que está en nuestros celulares, en el internet, en nuestra vida cotidiana. La ciencia y la tecnología están en todos los ámbitos de la vida. Es inaplazable su reconfiguración para afrontar los nuevos desafíos. Esto implica pensar nuestros problemas, pensar colectivamente, pensar desde nuestras capacidades, desde la esperanza, desde el amor que nos sostiene, pensar desde una mirada transdisciplinaria, descolonial y soberana. Debemos avanzar en una verdadera ecología de saberes que valore la ciencia, como uno de los tantos patrones de conocimiento que coexisten hoy. El conocimiento se halla en cada una de las actividades del ser humano. Y debemos saber que el conocimiento es cultura. Hoy celebramos la ciencia. Le doy gracias a la ministra y gracias a todo su equipo nuevamente por permitir que estos espacios se sigan desarrollando. Felicitades a todos los abandonados y muchas gracias. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Me siento muy feliz de estar en esta fiesta de la ciencia, de la tecnología y la innovación de Venezuela. Le envío desde aquí un mensaje de aliento, de apoyo y de admiración a todos los científicos y científicas, tecnólogos y tecnólogas, innovadoras e innovadores de nuestro país, que paso a paso se integran todos los días al esfuerzo por hacer un país mejor, por hacer un país grande, por hacer un país potente. Señora vicepresidenta ejecutiva, compañera del Cieloína Rodríguez Gómez, compañera científica, tecnóloga e innovadora Gabriela Jiménez, de verdad, con mucho cariño, la felicito por la labor que vine haciendo de articulación, de apoyo y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación de Venezuela. El desarrollo del polo científico es tan importante para el futuro de nuestra Venezuela y de nuestra región. Yo, ministros, vicepresidentes, ministros, ministras presentes, me siento muy contento y creo que Alfred Nazaret, ministro, ministro, vicepresidente de comunicación, falta mucho por difundir e informar todos los días, como un asunto cotidiano, como decían ustedes, como decía Sariuska de la Guaira, como la ciencia y el conocimiento se ha integrado a la realidad venezolana para transformarla, para buscar respuestas, para generar soluciones, para construir una vida mejor. Hoy estamos dando 30 premios de mil proyectos, pero pudiéramos dar mil premios a cada uno de los proyectos, porque todos están articulados a la vida social, a la vida económica, todos están vinculados verdaderamente y tenemos nosotros que hacer un esfuerzo mayor, compañera Gabriela, ministro de comunicación, hacer un esfuerzo mayor porque nuestro país conozca y el mundo conozca que en Venezuela se hace ciencia del más alto nivel mundial y que se hace con un objetivo la mayor felicidad social de un pueblo, la búsqueda de soluciones para nuestro pueblo. Bueno, yo quería venir a este acto, por eso suspendí mis vacaciones. Estábamos Silvia y yo bañándonos allá en Morrocoy, llegamos en bicicleta y le dije a Silvia, sécate que nos vamos por un acto. Estábamos en traje de baño los dos. Yo uso un traje de baño de superbigote. Más o menos como Superman, pues. El tipo de vestimenta. Los objetivos son diferentes. Mucha gente creyó que yo me he ido de vacaciones. Parece que lo dije muy en serio. Por ahora no, porque estamos preparando el plan 2022 a detalle. No perdemos un segundo en preparar el año 2022 como el año de la consolidación del crecimiento del país, de la recuperación integral de nuestra nación. Así que no me podía ir de vacaciones todavía. Pero, dado que le gustó tanto a la gente, la oposición se fue toda de vacaciones. Ah, si Maduro va a descansar, no solo también. Porque el próximo año tenemos que llegar descansadito para echarle varilla a Maduro otra vez. Se fueron toditos de vacaciones. Y más de uno por ahí, ahí creen que yo no sé, pero yo lo sé todo. Más de uno por ahí dijo, ay, si el presidente se haga de vacaciones, yo también voy a agarrar mis días. Llegará el momento, pues, de esas vacaciones. Lo prometo, señora vicepresidenta. Se lo comprometo. Muy pronto. Llegarán unos días para descansar, porque, lo saben ustedes como científicos, el cuerpo humano es finito y necesita la reparación, la recuperación de Ernesto Villegas. ¿Verdad? Así como necesita energía para la actividad vital, necesita el descanso para la reparación, la recuperación. Bueno, me dio mucha alegría que me invitaran a este acto. De verdad, siempre le pido a la vicepresidenta y a la ministra Gabriela estar lo más cerca posible de el hecho científico del país, del proceso científico del país. Sé que nosotros estamos ahorita en un proceso de acumulación positiva, de investigaciones, de descubrimientos, de respuestas, de soluciones. Sé que Venezuela ha entrado en una fase muy positiva en el crecimiento del conocimiento científico, en estos años de dificultad, en estos años de sacrificio. Fue el llamado que hicimos a toda la comunidad universitaria, científica, a toda la comunidad de innovadores, tecnólogos del país, mucho más allá de la comunidad universitaria y científica, formal, académica, oficial, ir mucho más allá a la búsqueda de la experiencia, del conocimiento empírico a la búsqueda de la capacidad del trabajador, de la trabajadora, a la búsqueda del conocimiento ancestral y las tradiciones para unirlos en el esfuerzo titánico que nuestro país hace por su vida social. las ciencias aplicadas aplicadas a la salud para salvar vidas, para encontrar respuestas. Qué felicidad entregarle este premio nacional de ciencia, tecnología e innovación a hombres y mujeres que le encuentran respuesta a procesos tan importantes como el coronavirus. no sólo la secuenciación, el descubrimiento de su forma de acción, el coronavirus en los niños y en las niñas, la efectividad de las vacunas, por ejemplo, uno de los científicos que acabo de premiar descubrió que la vacuna Sputnik V es muy efectiva desde la primera dosis. No haría falta la segunda dosis, dice el resultado de esta investigación científica hecho en cientos de casos en Venezuela. Que la primera, el primer pinchazo ya te deja protegido, ¿verdad? Leí también el resultado de una investigación hoy que la vacuna Sputnik es la vacuna más efectiva del mundo contra la variante Omicron. ¿Qué les parece? Por eso yo anuncio que Venezuela empieza la dosis de refuerzo contra el coronavirus el lunes 3 de enero del año 2022, amaneciendo el 2022 empezamos a vacunar con Sputnik con Adala con vacuna china a reforzar a reforzar la capacidad de defensa de nuestro cuerpo frente a este coronavirus a este bendito coronavirus virus que ya va para el tercer año ayer estuve viendo unas declaraciones del si no sé si tú las viste de Bill Gay si las viste uno siempre lee las declaraciones de estos personajes con mucha cautela con precaución porque como esa gente tiene tantos negocios uno no sabe si declaran para que suban sus acciones de sus negocios en las bolsas del mundo eso suele suceder no les importa mucha de esa gente no les importa sino el billete su billete sus intereses económicos no les interesa la vida de la humanidad la salud de la gente no son como nosotros gente de a pie que ama la vida que ama al vecino a la vecina que ama a la familia que ama lo sencillo lo simple lo hermoso que nos entrega la vida este milagro de poder vivir pero Bill Gay decía que apenas estábamos viendo el inicio de la peor etapa de la pandemia yo quiero señora ministra científicos y científicas de Venezuela que nos preparemos que nos blindemos para proteger a nuestro pueblo en esta fase de la pandemia de la variante Omicron ya hemos protegido a nuestro pueblo en el año 2020 increíble todo lo que se logró ya hemos protegido a nuestro pueblo en el año 2021 y ya hemos llegado al 87% de vacunados y vacunadas en Venezuela vamos a cumplir la meta del 90% al 31 de diciembre 90% 31 de diciembre pero los anuncios en el mundo son catastróficos no es la primera vez desde que estamos con esta con esta varilla con esta con este virus no es la primera vez que anuncian lo peor nosotros siempre nos preparamos para enfrentar lo que venga hacemos los escenarios siempre preparamos ahora todo lo que necesitamos en medicinas para atender en capacidad hospitalaria en medidas preventivas ahora en diciembre la gente está compañero en un nivel no sé cómo calificarlo pero pudiera ser enloquecido de consumismo no es el comunismo Raúl es el consumismo impresionante en las calles de Caracas y de todo el país compañero yo le pido a los venezolanos y venezolanas que están desatando toda su energía su libertad que han aspirado a la máxima normalidad para poder vivir para poder compartir y en estos días de navidad salen a comprar regalos a vender sus productos como emprendedores yo les pido salen a los conciertos no se dan cuenta cómo han regresado los cantantes a Venezuela famosos del mundo famosísimos y también aquellos cantantes que eran famosos en Venezuela antes y que ahora viven en Miami pero en Miami no son famosos se han venido ganarse unos realitos a Venezuela bien ganados felicidades que Dios les dé provecho a ustedes tú los has visto Ernesto yo los he visto por TikTok Ah me voy a decir que ustedes no ven por TikTok es adictivo TikTok ¿verdad Silita? uno se pone en TikTok guan 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 y en lo fundamental se divierte siempre hay algún venenito por ahí he visto pues las imágenes en TikTok de los conciertos del Diego Sigala se lució por ahí va a cantar Nacho también estos días Nacho volvió al régimen Nacho que bueno Nacho bienvenido no me voy a reunir contigo me pediste una reunión no me voy a reunir contigo canta tus canciones ahora yo le pido a todos los que vayan a los conciertos que se cuiden porque a veces vemos los videos vicepresidenta de esos conciertos dos mil tres mil cinco mil seis mil personas y todo el mundo sin tapabocas miren lo que está pasando en Europa en Estados Unidos relajaron todas las medidas todas las medidas de prevención que eran necesarios mantenerlas los juegos de fútbol full de gente los juegos de basquetbol full de gente a lo loco todo el mundo sin tapabocas en Estados Unidos los juegos las grandes ligas todo el mundo sin tapabocas conciertos de treinta cuarenta mil personas les llegó la Omicron y una crisis sin precedentes en Europa y Estados Unidos y en todo el mundo occidental España rompió ayer récord de casos desde que empezó el coronavirus España y hoy está rompiendo nuevamente récord de casos nuestra hermana España Alemania cerró todo todo Italia bueno etcétera etcétera cuidemos cuidemos para no tener que llegar más a medidas de restricción hoy el equipo de seguimiento de el coronavirus el equipo ¿no? ¿cómo es que se llama Gabriela? ¿cómo? los vigilantes genómicos cada vez le buscan el nombre más raro los vigilantes del coronavirus pues bueno detectaron los primeros siete casos de Omicron en Venezuela ¿cómo es que decía yo Delsi? es inevitable ya había llegado a Colombia hace una semana ya había llegado a Brasil hace dos semanas a México en Europa ya es dominante el Omicron en Estados Unidos 70% de los casos Omicron hemos cuidado a nuestro país tenemos siete casos aquí los tengo con nombre y apellido no voy a decir sus nombres porque siempre cuidamos la intimidad la privacidad aquí un joven de 20 años de Guatire 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 atención Guatire Estado Miranda llegó el 13 de diciembre de Panamá y venía cundido de Omicron desde Panamá si alguien que viaja a Panamá un momentico y vuelve y él dice que se cuidó y viene así quiere decir que en Panamá el Omicron está corriendo por las calles atención Panamá igualmente de Panamá una muchacha de 32 años de Barquisimeto también llegó el 21 de diciembre llegó ahorita se le hizo la prueba cundida de Omicron igualmente de Europa llega en el vuelo de Estambul ella estaba en España es de Baruta calle principal de Baruta en Bellomonte también igualmente un muchacho ha llegado de Punta Cana estaba de vacaciones de vacaciones en República Dominicana vive aquí en la Candelaria en el centro de Caracas te asusta camarógrafo pone pela a los ojos el camarógrafo de ese que viene en la Candelaria imagínate tú igualmente llegado de Santo Domingo por Maiketía el 17 de diciembre un joven de Campo Alegre Chacao quien vive en Campo Alegre igualmente una señora señora de 54 años le llevo 5 de Caurimare llegó el 12 de diciembre los primeros 7 casos de Omicron en Venezuela el Omicron yo he pedido informe fastidio todos los días a la ministra Gabriela todos los días fastidio a la presidenta de la comisión presidencial verdad porque yo busco todos los días Omicron 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 que pasa con el Omicron cual es la verdad del Omicron es más letal es más contagiante se multiplica más bueno yo quisiera ministra que usted le pudiera decir a nuestro pueblo hoy 22 de diciembre día en que hemos confirmado los primeros 7 casos de Omicron de qué se trata la variante Omicron por favor ministra gracias presidente efectivamente la variante Omicron es la expresión de la evolución del virus se identifica en África producto de la baja tasa de vacunación y esto permite la proliferación con mayor probabilidad de variantes del virus hoy circula en más de 90 países del planeta se estima que 3 billones de personas estarán contagiadas en los próximos tres meses como la gripe se estima que va a tener una dispersión a ese nivel el segundo virus con mayor capacidad de contagio 70 veces más y acumula 100 mutaciones particularmente algunas muy específicas en la proteína de la espiga que es la proteína en donde se interacciona con la célula receptora de nuestro organismo la preocupación por supuesto es su alta tasa de contagio y de dispersión estos siete primeros casos nos ponen entonces en alerta máxima como república y a la comisión presidencial y a todo el equipo técnico y científico y médico para garantizar y reforzar las medidas de prevención y de bioseguridad estamos en una fecha extraordinaria para compartir con la familia pero uno también comparte la prevención y el amor al prójimo como un acto de responsabilidad colectiva entonces la variante Omicron llegó y va a cumplir su ciclo normal de dispersión de contagio y de multiplicación y ante esto hemos aprendido a cuidarnos y tenemos que seguir reforzando las medidas de prevención ante cualquier síntoma por favor acudir a los hospitales sentinela y todas las muestras positivas son direccionadas al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel entre el rector de la política para el diagnóstico y para la secuenciación al IBIC y seguimos trabajando presidente a toda marcha bueno a toda marcha a cuidarse siempre es importante fíjense nosotros hemos llegado imagínense ustedes España ayer ayer llegó a 611 casos por cada 100 mil habitantes Alemania está por 1500 casos por cada 100 mil habitantes nosotros estuvimos durante varios meses entre 30 casos 32 ustedes saben cómo estamos hoy producto de la vacunación producto de los cuidados de la conciencia colectiva estamos a 10 casos por cada 100 mil habitantes es resultado del esfuerzo colectivo de la responsabilidad en la familia de la conciencia en el peor momento de Estados Unidos en el peor momento de toda Europa Venezuela tiene sus más bajas cifras esa es una conclusión pero así como podemos llegar a esa conclusión y podemos tener unas navidades felices un fin de año en familia porque lo vamos a tener así también tengo que decirle vamos a compartir la navidad la alegría el brindis la comida pero vamos a compartir los cuidados en familia a cuidarnos todos el Omicron llegó es más contagioso ¿qué provoca el Omicron? que como se contagia más entonces en los países tienden a acabarse las pruebas de PCR estamos inmediatamente moviéndonos para conseguir millones de pruebas de PCR ayer el presidente Biden aprobó recursos para 500 millones de pruebas porque es uno de los problemas que se crea porque hay que hacer más pruebas y el otro problema que se crea es el tema de los medicamentos para los tratamientos también estamos aprobando estoy aprobando recursos para conseguir una buena dosis de tratamientos que dupliquen la capacidad nuestra para el tratamiento esos son los problemas asociados a Omicron bueno enfrentamos la variante ¿se acuerdan? cuando llegó la variante colombiana cuando llegaron las dos variantes brasileras cuando llegó la variante delta las enfrentamos nos adaptamos nos preparamos y ahora que llega la Omicron también la vamos a enfrentar vamos a estar preparados y yo llamo a la gente a vacunarse si usted no se ha vacunado levante la mano quien no se haya vacunado de los presentes bueno se lo tiene el gallo tapado ¿no? se han vacunado todos sí está bien está bien aquel que me esté escuchando la mejor defensa contra Omicron es que usted vaya mañana temprano a vacunarse lograr el 90% de vacunados y vacunadas en Venezuela el próximo 31 de diciembre y el lunes 3 de enero empieza entonces el sistema de llamados para la vacunación de refuerzo y nosotros tener blindado a nuestro pueblo frente a la variante del Omicron bueno estos son logros precisamente de que Venezuela tiene una sólida comunidad científica nosotros hemos tenido que innovar tantas cosas para enfrentar el bloqueo en la conversación que tuve personal con algunos de los premiados muchos de ustedes han enfrentado el bloqueo en sus empresas en Sidor por ejemplo para sustituir insumos químicos piezas y partes para que Sidor esté laborando al máximo por ciento también toda la empresa petrolera la industria petrolera dependiente casi un 100% de partes repuestos piezas del exterior toda la industria petrolera la petroquímica la refinación han tenido que apelar a la comunidad científica así que creo muy importante ministra Gabriela seguir afinando seguir armonizando seguir alineando la necesidad nacional para el desarrollo los problemas inherentes al bloqueo seguir alineándonos con la capacidad de producción de conocimiento de ciencia y respuestas para el desarrollo económico para el desarrollo industrial en Venezuela tenemos que producir todas las piezas todos los repuestos todas las partes que necesita nuestro aparato industrial para producir todo lo que necesita nuestro pueblo esa es una línea maestra ahí está el ministro Castro Sotelo ministro de agricultura tierra aviador de F-16 como buen aviador es buen cultivador vuelo de altura tierra segura tierra segura bueno hemos visto hemos sido testigos los dos últimos años de un proceso que llamamos milagroso de recuperación y de transformación del sistema productivo agrario del sistema de alimentos en el país un país que importaba el 80% de sus alimentos y que producto de la persecución financiera del bloqueo económico y producto del esfuerzo titánico de campesinos campesinas y científicos hoy ese país produce el 80% de los alimentos en tierra venezolana para asegurar la circulación de alimentos hacia la familia venezolana aquí tenemos un pase y es un pase muy cercano porque son mis hermanos trabajadores del metro mis compañeros trabajadores del metro allá en el sector propatria en el patio de propatria precisamente los compañeros del metro vienen haciendo milagros de su conocimiento de su experiencia del estudio para sustituir todas las piezas y partes así chillen señora vicepresidenta así chillen y pataleen en Europa el metro de Caracas y los sistemas ferroviarios producirán todo lo que necesitan para mantener el servicio para el pueblo nos quieren demandar en España por nosotros ser autosuficientes e independientes a nivel tecnológico así chillen en España al trabajo a la producción y que demanden lo que les dé la gana a ellos porque ellos lo que quieren es un sistema colonial donde nosotros dependamos de todo lo que ellos nos venden y no movemos no movamos ni una tuerca porque si movemos la tuerca rompemos quien sabe que cosa me dio indignación cuando vi esa noticia ayer una empresa española demandando a nuestro metro de Caracas porque el metro de Caracas consiguió respuestas para mantener útiles los motores para mantener útiles todos los buggy para mantener el servicio para el pueblo que querían ellos que paráramos el servicio del metro de Caracas mientras ellos llegaban y nos ponían el precio que les daba la gana habrá servisto por eso le voy a dar el paso a Salvador Lugo viceministro de ciencias para la producción allá está con los compañeros del metro de Caracas para que le muestren al país de manera contundente la ciencia la tecnología y la innovación aplicada desde la clase obrera para el servicio público de transporte de la gran Caracas adelante por favor buenas noches presidente un saludo desde los talleres del metro de Caracas en propatria con sus hermanos trabajadores de la clase obrera los hermanos trabajadores del metro de Caracas acá nos acompañan los trabajadores que forman parte de Tren Caracas un proyecto de la clase obrera con sello en la clase obrera que surgió en el año 2019 con estos hombres y mujeres que se encuentran acá con nosotros que le dijeron al bloqueo que no pasará que le dijeron a las medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país criminales que no nos podrán vencer ellos son la expresión de la ciencia para la producción son la expresión de la ciencia como proceso social de la innovación de la tecnología nosotros desde el sistema nacional de ciencia y tecnología por el liderazgo y orientación de nuestra ministra Gabriela Jiménez de todos los compañeros que conforman el sistema nacional de ciencia y tecnología venimos a abrazar esta experiencia a complementar esta experiencia a aprender de esta experiencia por eso hoy en marco de la premiación de los galardonados del capítulo 2021 de los premios de ciencia y tecnología para nosotros reivindicar esta experiencia de trencaracas es importante acá se encuentran nuestros compañeros trabajadores que han seguido el liderazgo suyo su capacidad de resistencia como líder de la clase obrera del metro de caracas como líder del pueblo venezolano que ha demostrado que en las peores circunstancias crea soluciones que no se pudieran pensar y la solución y plantea respuesta a la población venezolana estos hombres y estas mujeres han demostrado que con la posibilidad de integrar organización poder popular clase obrera y apropiarse del conocimiento pueden resolver los problemas más trascendentales que puede tener el sistema ferroviario nacional en este caso la experiencia de trencaracas situada con estos hombres y trabajadores y mujeres trabajadoras que han demostrado la capacidad para hacer reingeniería y para vencer el bloqueo de manera concreta por eso quiero darle el derecho de palabra a una joven ingeniero parte de este proyecto que nos comentará toda la capacidad que ellos han desarrollado en estos dos años para poner en marcha este proyecto Trencaracas que no termina aquí que va fortaleciendo y que va generando nuevas soluciones a problemas estructurales venciendo el bloqueo adelante compañera Buenas noches Presidente nos encontramos aquí con la clase trabajadora mis compañeros de este proyecto Trencaracas me siento orgullosa de pertenecer a este gran equipo a estos compañeros y personas aquí que estamos apoyando estamos rodilla en tierra como nos enseñó nuestro comandante que le estamos demostrando a todos que sí podemos y todo lo que nos proponemos lo podemos lograr a muestra de esto nuestro gran proyecto Trencaracas que tiene por objeto mejorar el confort y la calidad de todos los trenes de vieja generación activándonos con todo lo que es el embellecimiento quitándonos la desidia que teníamos con los extranjeros de que todo era exportado ahora lo estamos haciendo con mano de obra 100% venezolana hecha por nosotros mismos demostrándonos a todos los pueblos internacionales que sí podemos que los venezolanos podemos y queremos presidente muchísimas gracias buenas noches presidente permiso patria y también tapabocas mi nombre es Edwin Labrador tengo 12 años de servicio en la empresa formo parte de la organización sindical Citrameca bueno presidente aquí nos encontramos en los patios y talleres de Propatria patios y talleres donde se realizó el primer congreso ferroviario nacional donde usted participó aquí en este patio hoy estamos nosotros viendo la línea de producción nuestra segunda línea de producción tren Caracas ya que empezamos con una línea de producción en las ajuntas hoy acá tenemos ya nuestra segunda línea de producción de repotenciación de trenes con más de 35 años de servicio en el sistema como tal producto de ese congreso nacieron acuerdos importantes uno de esos acuerdos fue llevar a cabo un plan de repotenciación de trenes como tal hoy podemos decir que tenemos a punto la repotenciación de los trenes en el sistema metro de Caracas como tal uno de los saldos más importantes presidente que vemos nosotros de la conciencia como trabajadores es a lo mejor pudiéramos decir el ahorro en divisas que hemos generado al país producto de esta repotenciación ya que las empresas transnacionales cotizaban altos costos para llevar a cabo estas repotenciaciones pero hoy desde la conciencia como trabajadores decimos que hemos iniciado un proceso de descolonización donde dejamos atrás esa vieja cultura donde nos llevaban las transnacionales a despreciar lo hecho en Venezuela nosotros hoy le decimos presidente por ejemplo este bogie que está acá cuenta con dos motores de tracción esos motores las empresas transnacionales en este caso francesas no nos permitían ni siquiera apretar una tuerca porque nos decían que el contrato perdía la garantía hoy una empresa nacional en el junquito hace la remanufactura de estos motores con la calidad mucho mejor que aquellas empresas que incluso lo hacían de manera a medias para que el motor fallara y luego volver a pagarle el servicio hoy desde acá presidente nosotros hemos venido desarrollando también proyectos muy importantes como son la reactivación de obras que fueron abandonadas por parte de transnacionales que estaban en pro del imperio como era la línea 5 cuarenas guatires entre otros presidente hoy nosotros podemos decir también que llevamos a cabo procesos de intervención en los sistemas por cables en venezuela eso es un hito histórico antes nos decían que no no teníamos la capacidad pues déjeme decirle compañeros que no solamente tenemos la capacidad sino que lo hacemos mejor que aquellas empresas que estaban pendientes era de sabotear nuestra gestión acá en el metro de caracas presidente desde acá cuente usted con nosotros contamos nosotros con usted para dar las transformaciones que tengamos que dar para llevar nosotros de manera directa la gestión como clase obrera en todos los procesos que estamos llevando presidente muchas gracias presidente acá están con nosotros trabajadores que forman parte de este proyecto tenemos acá el compañero Ronald Fermín él tiene 23 años de experiencia 10 años con el metro de caracas y 11 años con las transnacionales que antes prestaban este servicio ellos sus contratados ellos hoy están acá transfiriendo su conocimiento su conocimiento poniéndose a disposición del proyecto Tren Caracas y son la base fundamental de este proyecto también está el compañero Douglas Salazar tiene 11 años de experiencia en el metro de caracas también está Ulises Serrano tiene 25 años de experiencia ellos nos han dicho a nosotros que tienen toda la disposición a través de la alianza científico-obrera de enseñar a las nuevas generaciones para que se apropien de este conocimiento y generar todos los procesos educativos productivos y de formación que permitan apropiarse de estas herramientas científico-tecnológicas de la innovación de la reingeniería para resolver los problemas cotidianos le damos el derecho de palabra presidente adelante para que usted si tiene bien hacer alguna pregunta alguna interacción estamos a su disposición estamos a su disposición bueno primero todo brillante ahí vale todo limpiecito todo bonito así debe ser Venezuela limpiecita impecable bella bonita cada vez más cada vez más miren la gente que viene del exterior extranjeros que vienen de visita a Venezuela quedan impresionados de la bella 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 que está nuestra patria de lo bello que es Venezuela quedan abismados no lo pueden creer y algunos venezolanos que se fueron a Miami a Madrid a Bogotá que pidieron la invasión de Venezuela ustedes saben quiénes son ¿verdad? muchos que pidieron que se invadiera Venezuela que entrara el ejército gringo como que eso fuera sopla y hace botella padrino ¿ah? que pidieron lo peor para Venezuela en el año 2018 19 20 están regresando a Venezuela impresionados por lo bella que está nuestra amada patria y así tiene que ser Venezuela tiene que ser más bella cada día que pase veo muy bello el patrio pro patria lo conozco bien conozco muy bien el patrio el patio pro patria di rápido patio por patria patio por patria patio por patria no puede ¿verdad? ahora estos logros me parece muy bien lo que dice el trabajador Salazar la alianza científica obrera clave para nosotros tener las riendas de manera independiente y de manera soberana de los bienes y servicios que debemos producir para la felicidad de nuestro pueblo tener las riendas como debe ser por eso creamos un polo científico en Venezuela para una gran alianza científica nacional científica social para identificar los puntos que hay que tocar que atender que resolver y resolver los conocimientos afortunadamente si decimos con certeza que tenemos una poderosa comunidad científica del mayor nivel del mundo también podemos decir con certeza tenemos una clase obrera ejemplar con conocimiento organización mística disciplina y esa alianza científico obrera es el futuro determinante de este país y solo lo podemos hacer nosotros y ustedes mujeres no puedo decir nosotros y nosotras es un error decirlo así solo lo podemos hacer nosotros y nosotras no solo podemos hacer nosotros y ustedes mujeres así unidos por eso me parece impresionante me estuvo informando el ministro Hipólito de que se descubrió en unos trenes que fueron comprados con un crédito de la CAF hace unos años atrás se descubrió una falla que provocaba explosiones producto de la sobrecarga eléctrica Hipólito dale un micrófono Hipólito te puedes quitar la máscara Hipólito me lo estuvo explicando antes de anoche y anoche porque hubo algunas explosiones en el metro de Caracas ustedes vieron en algunos trenes y sacaban ahí mismo los videos se hacían virales se actuaba y se resolvía yo ordené una investigación y se puso todo el equipo de ingeniero todo el equipo de investigación y dieron con el clavo algo que nadie sabía trenes comprados en el exterior y traían una falla estructural Hipólito explícalo bien por favor bueno si camarada presidente tal cual usted nos ordenó se empezó una verificación sobre la falla esta falla que venía ocurriendo de manera recurrente en los trenes CAF y en lo que fue en la en la lectura de los planos que originalmente traían los trenes pudimos descubrir que en el tema de la entrada de la energía de alta tensión hacia lo que es la zapata frotadora que es la que alimenta el tren había un cable de alta tensión colocado allí cuando en el diseño original eran dos cables que deberían estar colocados esta falla generó una degradación del cable si bien él podía funcionar en los primeros años en la medida que fue circulando se degradó el cable de una manera muy rápida bueno y estamos viendo que de manera recurrente está empezando ocurrir esto sin embargo ya con los compañeros de la clase trabajadora se inició toda la sustitución del sistema de cable y se está colocando la redundancia necesaria para garantizar de que el amperaje que entre al sistema es correcto y que tenga la capacidad de resistencia a todo el cable interno del sistema de trenes también alianza científico obrera si es importante también destacar que dentro de lo que es la visión de estas recuperaciones de trenes tipo tren caracas y otros más ya tenemos el proyecto tren tui que es la repotenciación de trenes de los valles del tui donde ya tenemos los dos primeros trenes que están con un proceso de recuperación similar al de metro de caracas y asimismo tenemos tren valencia donde teníamos hace un tiempo hasta hace tres años producto justamente del abandono de las transnacionales que no siguieron dando las asesorías teníamos dos tres dos vagones de doce que se habían adquirido y en este momento estamos llegando ya a diez vagones a través del proyecto tren valencia bueno yo les pongo una tarea señora ministra señor ministro de industria que está aquí ministro de industria viene de la guerra de siria fue embajador en siria así que viene de la guerra yo le pongo una tarea a la ministra de ciencia al ministro de transporte y al ministro de industria yo quiero en estos años que están por venir dos mil veintidós dos mil veintitrés culminar todos los trenes todas las obras férreas y todas las líneas de metro que quedaron estancadas y paralizadas por el quiebre de la empresa Odebrecht tenemos levantado el mapa de obras tenemos los recursos materiales físicos y los recursos financieros el conocimiento siempre me dicen bueno está bien podemos terminar todos los puentes toda la vía férrea toda la parte eléctrica comunicacional pero el problema es después los vagones que los vagones hay que traerlos del exterior yo les digo tenemos hierro acero aluminio conocimiento y yo les entrego a ustedes la misión de construir los vagones cien por ciento hechos en Venezuela para la culminación de todas las obras férreas y de metros del país que vamos a culminar en el plan dos mil veintidós dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro ¿qué me dice el ministro? bueno presidente le informo que con relación al proyecto de línea 5 de metros de caracas lo que tiene que ver con la colocación de los trenes los trenes que están dispuestos para esa línea que ya estamos gracias al aporte que usted nos ha dado el apoyo ya se reactivó esa línea de producción de lo que es la vía férrea ya estamos bastante avanzados allí que los trenes que van a estar ahí son los trenes de tren caracas que estamos repotenciando ya toda la línea de trenes que va a estar circulando en línea 5 de metro de caracas son trenes que van a estar manufacturados en venezuela con relación al tren de lo que es el tramo elevado de guatireguarenas y lo que son los trenes que están hacia el sistema ferroviario este ese aquí el zamora 2 que es el sistema ferroviario nacional tenemos un proyecto una propuesta que ya hemos venido conversando con el compañero biomorgi que es habilitar planta yutón en una de las líneas de producción de ensamblaje de trenes nacionales con tecnología totalmente nacional la reducción que estamos estimando en este momento con relación a los precios internacionales de un tren está alrededor del 60% o menos que si lo importáramos directamente o sea de verdad se ha hecho un importante trabajo dentro de la clase trabajadora dentro de lo que es la gran misión transporte de venezuela y creo que los próximos tiempos tal cual usted lo vislumbraba hacia el 2030 son bastante promisorios para venezuela correcto muy bien buenas noticias para los años que están por venir gracias hay que integrarse bien integrados los equipos de trabajo y el polo científico encima de esta misión que acabo de entregar vamos a terminar nuestros trenes nuestros metros y vamos a empezar a diseñar los trenes y metros del futuro hechos 100% por los venezolanos 100% ingeniería y mano de obra nacional lo tenemos todo lo tenemos todo si hay que abrir un túnel está la topa tecnología tenemos materias primas tenemos amigos en el mundo tenemos china rusia india turquía irán lo tenemos todo y tenemos que hacer florecer nuestro país con conocimiento con ciencia y trabajo nacional con trabajo propio es lo que hemos aprendido en estos tres años de tortura del bloqueo la persecución las sanciones criminales tres años de tortura contra el cuerpo nacional nos ha hecho despertar y por eso estamos viviendo las mejores navidades de mucho tiempo producto de la fe nacional del trabajo nacional del esfuerzo nacional que nos dicen de todo esto desde patrio traté de decirlo bien lo pensé antes pero no pude que nos dicen desde patrio pro patria adelante para el sistema de ciencia y tecnología para el liderazgo de nuestra ministra gabriela jiménez compañía de los trabajadores liderazgo del ministro pólito que es uno de los artífices líderes de este proyecto compañeros del sindicato compañero denso alvarado los compañeros edwin labrador es una excelente noticia y nos pone en marcha en fortalecer estas experiencias y en generar los espacios necesarios de articulación para generar estas respuestas yo quisiera que fueran los trabajadores presidente en voz del compañero edwin labrador que pudiera despedir este pase con su permiso de las autoridades presentes sobre esta tarea que usted le pone a la clase obrera del sistema ferroviario nacional la clase obrera del metro cadácar que son sus hermanos cuando nosotros llegamos acá hoy en la mañana a preparar el pase estos hombres y estas mujeres que están acá nos dicen nosotros estamos acá en resistencia por el liderazgo y la humildad del presidente Nicolás Maduro por su capacidad de resistencia por su capacidad de entrega por el pueblo venezolano y por esa voluntad indomable de construir respuesta y de vencer el bloqueo y no dejar al pueblo solo ni el proyecto de Chávez a la buena de Dios sino en la mano de un liderazgo como el presidente Nicolás Maduro líder de la revolución bolivariana adelante compañero Edwin Labrador así es presidente desde acá desde los patios y talleres del metro de Caracas la clase obrera hoy emprende una campaña admirable una campaña admirable para una vez por todas decirle a todas esas transnacionales que han jugado a que nuestro sistema a que nuestro sistema ferroviario nacional y toda nuestra industria esté abatida nosotros le decimos hoy desde acá que no solamente vamos a reactivar y culminar todas las obras vamos a fabricar también los materiales rodantes y toda la tecnología necesaria para llevar a cabo este sueño que un día soñó nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías que fue ver culminado el plan nacional ferroviario desde acá le damos nuestra palabra de obrero y le decimos que cuente usted con nosotros para llevar a cabo todo ese proyecto que es necesario para el país correcto Edwin muchas gracias a todos y todas y busquemos resultados si se puede digo yo si se puede digo siempre debemos profundizar y proyectar los aportes de la ciencia a la economía a las finanzas a la industria proyectar los aportes de la ciencia a la salud a la salud de nuestro pueblo al enfrentamiento de la pandemia y también el desarrollo de la tecnología para el funcionamiento de la democracia para el buen gobierno bueno y tenemos el sistema electoral venezolano el mejor sistema y más confiable del mundo entero pero también tenemos que buscar formas de gobierno eficiente yo he venido insistiendo en eso de gobierno directo de consulta permanente que el pueblo esté donde esté pueda hacer denuncias alertas que el pueblo pueda plantear problemas que el pueblo pueda plantear soluciones le pongo un ejemplo miren lo que nos pasó en estos días a Silita y a mí estábamos nosotros en un lugar de Caracas íbamos a un sitio de Caracas hace tres días cuatro días el viernes en la noche en la tarde y de repente yo voy por una calle así y veo agua saliendo entonces yo me paré y veo entonces hay una estanquilla un hueco y está saliendo pero un borbotón de agua agua fresca sabrosa ¿por qué te ríes? agua fresca yo dije Dios mío entonces llamé a la alcaldesa de Caracas tremenda alcaldesa tiene Caracas ahora la almirante la almirante en jefa Carmen Teresa y le dije Carmen ¿ves? si pero ya esto está arreglado aquí mira le dije Carmen estoy en tal sitio hay un bote de agua fuerte muevanse ustedes aquí está el bote de agua mira oye escalón está lo que se llama eficiente tampoco así ¿verdad? mira aquí está el bote de agua el bote de agua ¿dónde está? lo vamos a mostrar aquí mira el bote de agua mira así así mira el bote de agua mira grande ¿verdad? se puede ver ¿verdad? o vamos a ponerlo otra vez un bote de agua fuerte mira bueno afortunadamente la alcaldesa de Caracas se fue para el sitio se movió ping pum pa y a las 10 de la mañana del otro día estaba resuelto el problema ¿cuál era el problema? se había roto ese tubo hace semanas la zona no tenía agua o sea los vecinos de la zona no tenían agua ¿quién sabe si lo habían denunciado y los indolentes de Hidrocapital no lo habían resuelto? no lo sé valga la crítica ¿ah? porque la indolencia le hace mucho daño a nuestro país y hay mucha gente indolente en cargos importantes en la administración pública que no escuchan a la gente que no resuelven los problemas que desprecian al pueblo hay mucha gente indolente métanle el ojo ustedes ministro a fondo mucha gente indolente no le duele el país no le duele el pueblo tuvo que pasar maduro pararse tomar el video llamar a la alcaldesa y en cuestión de 12 horas estaba resuelto le restituyeron el servicio de agua potable a toda esa zona de varios cientos de familias no se botó más el agua problema resuelto ¿qué les parece? ahora si tuviéramos un sistema compañero ministro de la presidencia general Jorge Márquez lo ha encargado usted de este sistema si tuviéramos el apoyo de los científicos del país de los tecnólogos y tuviéramos un sistema tipo 911 yo le he llamado el uno por diez para el buen gobierno tuviéramos un sistema donde la gente nos hiciera las denuncias las alertas los señalamientos tengan la seguridad que sería un esfuerzo mayor como presidente sería un esfuerzo mayor como gobierno pero nosotros a corto y mediano plazo resolveríamos por lo menos un 80% de los problemas que la gente tiene y que le afecta su calidad de vida o no es así así que yo les planteo que me ayuden en segundo lugar a establecer un sistema muy eficiente de gobierno tecnológico de gobierno inteligente de buen gobierno del uno por diez pido ayuda a la comunidad científica al consejo científico de Venezuela al consejo militar científico y quiero una respuesta pronta para tener un sistema donde el presidente y los ministros seamos alertados y yo pueda alertar a los gobernadores a los alcaldes para que cada quien haga su trabajo vamos a hacer ese sistema de gobierno inteligente del buen gobierno de gobierno tecnológico y todos los venezolanos todos los ciudadanos y todas las ciudadanas puedan acceder a una aplicación donde puedan decir epa el tubo que pasa frente a mi casa se rompió y en veinticuatro horas estén los obreros las obreras los trabajadores el alcalde la alcaldesa arreglando ese tubo y arreglando el de allá y arreglando el de acá y recogiendo la basura y poniendo nuestra Venezuela bella bonita funcional moderna avanzada una Venezuela del siglo XXI bueno hoy estamos conmemorando también los 300 años de la fundación de la Universidad de Caracas Universidad de Caracas que fue el núcleo de la fundación de la Universidad Central de Venezuela sobre eso hay un debate Ernesto Villegas me dijo que no que no se debía conmemorar los 300 años yo quiero que Ernesto lo diga públicamente porque tú dices que no Ernesto él me escribió presidente es un error conmemorar los 300 años de la Universidad Central de Venezuela pero está cumpliendo 300 años la Universidad de Caracas Ernesto Villegas aquí con Ernesto señor presidente una fraternal corrección jamás planteo que nadie es celebre lo que hay es una polémica muy interesante además que todos los temas de la historia y la cultura siempre hay polémica y es natural raro es que sea unánime así que en este caso hay un movimiento que festeja celebra los 300 años de la fundación por parte del rey Felipe V mi pana de la Universidad la Real Universidad de Caracas que luego sería bautizada como la Real y Pontificia Universidad de Caracas entonces hay un movimiento que reconoce esta como su fecha fundacional ya en el año 78 con el rector Miguel Lairice y el resto del consejo universitario habían asumido el 24 de junio de 1827 fecha en que el libertador Simón Bolívar en acuerdo asesorado por José María Vargas dictó los estatutos republicanos de la Universidad Central de Venezuela y en el año 78 ya la propia universidad decidió asumir esa la fecha bolivariana como fecha de fundación de la Universidad Central de Venezuela y en el año 77 78 se celebró los 150 años de la universidad ahora con el rectorado actual pues ellos han reivindicado los 300 años otros profesores y académicos también lo han hecho usted mismo ha felicitado por los 300 años bienvenida sea cualquier celebración pues yo he dicho que independientemente de cuál sea la fecha que se tome por referencia es una buena excusa un buen pretexto para visibilizar la más grande inversión realizada desde la fundación de la ciudad universitaria de Caracas dispuesta por su gobierno para la recuperación de la infraestructura de esa ciudad universitaria que es patrimonio cultural de la humanidad y hemos difundido a propósito de este aniversario una cantidad de fotografías de los trabajos llevados adelante por la misión Venezuela Bella bajo la dirección de la vicepresidenta que preside la comisión presidencial y que ha permitido sacarle brillo y expulsar del área del campo universitario las sombras que lamentablemente se instalaron durante mucho tiempo por desidia en esa ciudad universitaria así que independientemente de si usted celebra los 300 años en esta fecha o celebra el 24 de junio la fecha bolivariana como fecha de fundación de la Universidad Central de Venezuela este día es un buen momento para visibilizar esa transformación que al día de hoy se está dando en los espacios de la ciudad universitaria de Caracas muy bien Ernesto aquí con Ernesto Villegas vamos a ver este video bonito 300 años que sigue el debate que florezca el debate estamos en la Venezuela del debate de las ideas de las opciones de las posiciones que viva la libertad vamos a ver 300 años de la Universidad de Caracas todo lo que estamos haciendo por ustedes usevistas de Venezuela adelante video la Universidad Central de Venezuela cumple 300 años de historia y excelencia educativa el 18 de diciembre de 1722 la UCB mediante pula apostólica del Papa y licencio 13 se convierte en pontificia bajo el nombre de Real y Pontificia Universidad de Caracas es la institución de educación superior más antigua de Venezuela alma mater que ha venido recuperando la revolución bolivariana para que siga forjando a los futuros profesionales de la patria gracias a hombres como Aristóbulo y Turi echamos las bases de un poderoso sistema educativo gratuito obligatorio público y de calidad y debemos defenderlo debemos expandirlo invertir lo que haga falta a veces como el caso de la Universidad Central de Venezuela que ha meritado bueno toda una inversión estamos avanzando para recuperar el patrimonio arquitectónico estructural todos los espacios de la ciudad universitaria de la Universidad Central de Venezuela se ha avanzado mucho y vamos a seguir trabajando de aquí en adelante llamo al movimiento estudiantil a los profesores profesoras a todos los venganos de facultades a apoyar la recuperación con la gran misión Venezuela Bella la UCB puede estar bonita y funcional para todos la recuperaremos completa un aplauso a la UCB y a todos los UCB a todos los egresados profesores profesoras trabajadores trabajadoras obreros obreras miren que bonito trabajo de arte urbano se ha hecho con el reloj tiene la hora exacta mira faltan cuatro minutos para las ocho de la noche bonito acto de verdad valía la pena suspender mis vacaciones para venir a este acto la pegamos Silvia felicidades a todos los premiados felicidades a todos los científicos y científicas de Venezuela felicidad a la comunidad del conocimiento que Dios bendiga nuestra amada patria Venezuela hasta la victoria siempre muchas gracias feliz navidad a todos y todas feliz navidad allí tenían las declaraciones del presidente Nicolás Maduro Moros en esta entrega de premios nacionales de ciencia tecnología e innovación ha informado que Venezuela detecta los primeros siete casos de Omicron en los estados Miranda Lara y el distrito capital con esta información despedimos este contacto adelante de Omicron de Omicron